Buenas tardes con todas y con todos esta es la quinta clase virtual de patologías en este capítulo vamos a tratar una patología muy interesante y frecuente que se ha hecho se han hecho estudios en hospitales, colegios, universidades y eso lo vamos a referir y está referido a la salmonellosis que le he querido referir así en forma especial. Bueno, vamos a ver entonces. La salmonellosis es una infección por esta bacteria que se llama salmonella. Su infección se llama salmonellosis. Enfermedad bacteriana como digo, es muy frecuente y afecta y se va al intestino delgado. Ese es su hábitat. El intestino delgado por dentro en su mucosa tiene muchas placas de Peyer, se llama que son igualito que nuestras amígdalas en la boca, son las amígdalas del intestino digamos y sirve, eso le sirve al intestino, para protegerse de gérmenes, igualito que se hace en las amígdalas nuestras de la boca. Entonces allí se van estas salmonellas. Estas salmonellas viven en los intestinos no sólo del hombre, sino de animales, de varios, aves, mamíferos, reptiles. Y se libera del tubo digestivo mediante las heces. Los humanos se infectan con mayor frecuencia mediante el agua o alimentos contaminados. Como ya sabemos el río Chile ha estado contaminado por eso. Muchas personas, muchas, tienen esta enfermedad. Imagínense que van a regar a las plantas y donde ustedes pues van a estar infectadas. Contaminadas. En general las personas que tienen una infección por salmonella, de inicio no tienen síntomas. O los tienen cuando la enfermedad ya está por desatarse, o sea, está en una forma subclínica. La mayoría de las personas sanas en este estado, dentro de los pocos días y sin tratamiento, cuando están en buen estado las personas y buen sistema inmunológico, pues se curan, sanan. El riesgo de adquirir la infección por salmonella es mayor si se come en lugares insalubres. O donde hay ambulantes como, como la diapositiva que les pongo, que uno de estas personas venden sanos y seriches, de todo venden. Y algunas personas son limpias, otras no. Entonces cuando se infectan los síntomas van apareciendo en gona. ¿Qué sucede cuando se come las salmonellas? Las personas se van ya, se han tenido hambre, se van con la barriguita llena, pero después de una hora o dos horas, sienten una sensación de llenura anormal. Sienten unos eructos vinagres, un balonamiento abdominal como que la comida no está digiriendo. Después de esto, si no toman nada, les molesta esas sensaciones durante, hasta el día siguiente. Ya después, entran en su etapa de incubación durante dos semanas, las salmonellas. La salmonellosis, tanto están constituidas por tres grupos de salmonellas. Una es la salmonella típico O, otra es la salmonella paratífica A y la salmonella paratífica B. Se dice paratífica, es como lo paranormal, o sea lo que está al lado de lo normal. Aquí es paratífico porque está al ladito de la salmonella típico O, que es la primera que hemos dicho. Es paratífica, parecida. Estos son como primos hermanos. La salmonella típico O es la responsable de la fibra epifoidea, es la que produce la epifoidea. Y la A y B producen las fibres paratíficas, A y B. Entonces, de estas tres infecciones, la O, o sea la típico O, es la más letal, la más virulenta, la más terrible, hace más daño. Y después esta le sigue en daño la salmonella paratífica A. Y la fibra paratífica B produce menos virulencia, pero su cuadro clínico siempre afecta. Eso no quiere decir que se pasa por alto. Los síntomas que produce tanto la paratífica y la típico son mucho mayores. Si va a producir fiebre, produce más fiebre. Si va a producir dolor de cabeza, produce más dolor de cabeza. Así. Bueno, si han hecho estudios pues, hemos hecho estudios en colegios y universidades de Arequipa y hace años, ya era como unos 20 a 25 años. ¿Y qué cosa llamamos? De que de 10 personas de estos muchachos, 3 presentaban la enfermedad, se hacían pues análisis, en la forma subclínica. O sea que la enfermedad estaba ahí latente, queriendo afectarle y queriendo afectarle. Y el organismo de estas personas, como que se defienden y no dejan que prosiga la enfermedad. Pero en ese tira y jale, ya se presentan ciertos síntomas. Y ellos referían unas películas de inicio al inicio, en las primeras semanas, una fiebre leve. Una fiebre pues de 37.5, 37.6, algo así. Y también manifestaban un malestar general, un cansancio, delante. Dolores de cabeza, leves también. Mareos también referían. Caminaban un poquito y se mareaban ligeramente. O cuando se agachaban y se levantaban, pues le daba vuelta la cabeza. También manifestaban que la columna les dolía cuando despertaban, como que dicen recibir un palazo en la columna. Entonces, de estos que estaban en la forma subclínica, la tercera parte, también decían tener sangrado por la nariz, o sea, epistaxis. Eso se presenta en cualquier momento, en el micro, durmiendo, en cualquier momento, comiendo. También decían algunas personas tener unas úlceras muy dolorosas, pequeñitas, en la boca. Una, dos, tres úlceras. Realmente esto de la epistaxis y las úlceras, es la carta de presentación de las salmonellas. Algunos también preferían tener tos seca. Y unas que otras personas, hombres o mujeres, orinaban a cada momento, o sea, tenían polaquiria, sin tener infección urinaria, porque se les hizo exámenes de orina y no tenían. Eso también es parte del corteco de síntomas de esta forma subclínica. En cambio, los síntomas de la forma aguda de cualquiera de estas tres cepas, pues entonces siempre se presenta con fiebre vespertina. ¿Qué significa? Fiebre a partir de las cinco, seis de la tarde, siete, ocho de la noche. Fiebre. Durante una semana, más o menos. Solo en las noches. También tenían una cefalea, dolor de cabeza. Tenían sensación de dolor abdominal, malestar del cuerpo, como digo, falta de apetito, anorexia, ¿no? Y hipodinamia. Es decir, no quererse, no hay que ir hacia la cama. Ni sus tareas cuando son escolar, nada. Tirarse a la cama. Entonces, para certificar esta salmonellosis, ¿qué se hizo? Se realizaron lo más sencillo. El examen es un análisis de sangre. Se les hizo un hemograma y se les hizo una reacción de Vidal. Se llama reacción de Vidal para investigar los anticuerpos que las salmonellas hacen producir a su sistema inmunológico del infectado. Así igualito que el coronavirus. Las pruebas rápidas determinan los anticuerpos si es que el coronavirus ya ha producido, ya ha producido, se ha metido al organismo de la persona y ha hecho producir anticuerpos. Igualito, todas las enfermedades hacen producir al término de los anticuerpos. Y es una forma de detectar. Entonces, en ellos encontramos estas reacciones de Vidal positivas. Bueno, una vez así, ya se les daba un tratamiento, ¿no? Se les iniciaba con una inyección endovenosa o intramuscular de Tepreaxona de un gramo y con una ampolla de metamisola. Eso es lo más adecuado. Luego, se les indicaba tomar Sulfametrosasol 800, una tableta, cada 12 horas y durante 15 días. No se les agregaba ninguna pastilla para el dolor de cabeza, ni para el mareo, ni para nada. La infección o la inyección. Y este Sulfametrosasol elimina todo, porque al eliminarla a la salvanela, ya no hay quien produzca la toxicidad, que es lo que se lo siento. La recuperación es rápida con el tratamiento, pero no hay que abandonar ni dejar de tomar. Hay que tomar su tratamiento, terminarlo. De lo contrario, puede haber recaídas periódicas cada tres meses, cada dos meses y así. Vamos a referir solamente a la fiebre tifoidea de la salmonella. Porque esta es la que produce la fiebre tifoidea, la tífico O, es la salmonella que la produce. Esta salmonella es poco común en los países ricos, industrializados, porque sus formas de salmonella son muy óptimas. Pero en países del tercer mundo, pues, es una grave amenaza siempre. Y más para los niños, que son los que más se contactan. La fiebre tifoidea se transmite a través de alimentos y aguas contaminadas, o por contagios cercanos de una persona infectada, que no tiene buenos hábitos de higiene, de lavarse las manos cuando va al baño. Generalmente los signos y síntomas de la fiebre tifoidea siempre incluyen fiebre alta, 39, 39, 5. Un dolor de cabeza fuerte también. Y siempre requieren una sensación de olor de estómago y sensación de quemazón en el abdomen. Sienten que les quema. Y les quema, porque como les he dicho, el intestino delgado, sus placas de pelle, que es lo que se inflama, pues están todas inflamadas y eso se siente así. Por eso que antes te decía piedras intestinales a la fiebre tifoidea. Bueno, si no se trata esta fiebre tifoidea, porque no siempre se trata, los que viven en pueblos alejados se contaminan, pues tienen todos estos síntomas. Y si no se trata, les dura una semana o diez días, más o menos. Pero no significa que se curó. Estas salmonellas se esconden generalmente en la vesícula, viven en la bilis de la vesícula. Y cuando pasa el tiempo este de ocho a diez días, dejan un gran malestar del cuerpo, un gran apaleado del organismo. Y no un día, hasta una semana, también diez días. Muy, con mucho malestar. Se adelgazan las personas, se caen telos. En fin, varios problemas. La mayoría de personas con fiebre tifoidea se sienten mejor a los pocos días cuando se les hace un tratamiento con la piel. Se sienten mucho mejor. Aunque una pequeña cantidad de ellas pueden morir por complicaciones. No obstante, ¿qué complicaciones? La primera complicación terrible es que perfora al intestino delgado. Perfora. Ahí por las placas de Peyer, que se inflama, se perforan. Y pues pasa contenido intestinal al peritoneo. Por lo tanto, les da una peritonitis que en pocas horas pueden matarlos. Si están en la ciudad, pues podrán salvarse. Pero si no están tan lejos, pues pueden morirse. Hay vacunas contra la fiebre tifoidea. Pero solo son parcialmente efectivas. Y la fiebre tifoidea no es una sola cepa en el mundo. Son 120 cepas diferentes. Pero tampoco no son las vacunas muy efectivas para todas. Las vacunas realmente se reservan para las personas que están expuestas a la enfermedad. O personas que viajan a zonas endémicas de esto. Los turistas que van a lugares como aquí, al Perú, que tenemos endemia de salmoneolosis. El tratamiento de la fiebre tifoidea es igualito que la salmoneolosis. Igualito. Es sencillo. De tal manera que hay que reconocerlo más, cuidando su tratamiento adecuado. Ahora vamos a ver algunas parasitosis frecuentes. Vamos a empezar con la ameriasis. Siempre escuchamos a veces ameriasis. ¿Qué es la ameriasis? Es una enfermedad producida por un parásito unicelular pequeñito. De 10 a 12 a 15 micras. Es del porte de un glóbulo blanco que ama. Llamado ameba histolítica. Se le dice histolítica. Bueno, ameba primero se dice porque cuando está en el organismo, toma la forma ameboide. O sea, se mueve. Se mueve como gelatina. Se mueve porque se mueve para comer, para distribuir el tejido. Y así se le ve en el microscopio. Pero se le, se contrae como quiste. Al adicto también está el esquema del quiste. Como quiste. Cuando estas amebas salen en las heces, inmediatamente toman la forma de quiste. De quiste y así están viajando por agua, contaminadas, etc. Y se llama histolítica porque justamente lítica significa destrucción. Y histo, histo significa tejido. Entonces es una destructora del tejido. Tejido, tejido, tejido hepático. A donde va, destruye tejido. Por eso se llama ameba histolítica. En su estado ameboide, que es, como les digo, cuando está en el organismo, es que empieza a destruir el estado ameboide. Pero ingresa, como les digo, al cuerpo, como quiste. La amebiosis intestinal se caracteriza, se caracteriza clínicamente, se caracteriza porque produce disentería y dolor abdominal. Ya la disentería, como hemos dicho al inicio de este capítulo, significa una diarrea intensa en horas, que es tan intensa, que se elimina todo lo que se llama ese contenido intestinal, y después ya no hay nada que eliminar y se implica eliminar mojo. Y luego no, sangre. Eso se llama disentería. Y eso hace que el cólon, pues, se contraiga y se contraiga durante horas, y eso produce mucho dolor abdominal. Mucho duele eso. También puede ocurrir una diarrea acuosa, o con ojo abundante. También puede ser. Depende de las intensidades de la enfermedad. El que se afecta más es el cólon ascendente, del inicio del cólon. Empiezan que hay un cólon ascendente, transversal, descendente, ¿no? Entonces, apenas llegan al cólon ascendente, ahí se instalan, y por supuesto después van invadiendo el resto del cólon. Esa es la región más afectada. La colitis grave se manifiesta con disentería, como decimos, severa. Fuerte dolor, pero no produce fiebre. Vamos a ver en otro capítulo. En otro capítulo, hay una enfermedad que produce lo mismo, igualito. Dolor del cólon, con diarrea, con disentería, pero con arca fiebre. Eso lo vamos a ver en el capítulo posterior. Esa enfermedad se llama shigelosis. Shigelosis. Ya vamos a describirla. Los grupos con mayor riesgo de tener una evolución grave son siempre, pues, los niños, los niñitos, desnutridos, pacientes, deprimidos, con SIDA, etcétera. Pero también, por conocer esto, a personas jóvenes, ni fuertes, etcétera, ¿no? Las complicaciones de la mediasis pueden ser que produzcan estrechez o obstrucción intestinal por la inflamación periódica que produce. También, como produce perforación, a veces perfora, no se va al teletoneo, sino se va al red. O si no se va al candidato a que era de la mujer. O también dentro del intestino grueso, se forma un telón. Se llama amniroma. Es un telón de inflamación grande, es la de amniroma, se llama amniroma. Bueno, como dije, puede perforar el ente estero como si es el paletis. El paletis avanza muy rápido, no presiona, no se lleva al igual, ¿no? A veces hay la mediasis intestinal frónica con re-infecciones. Esto produce diarrea sin un lado de una de interventes, de criterios de constipación. Este tipo de alteración, parásico, se hace pues exámenes de índice, y si se detecta, pues se le da un tratamiento. El tratamiento que, a continuación, les voy a decir. En el estado de abogado, el medicamento que se usaba reciente, todavía se usa, es el metrolidazol. Que tienen en tabletas de 250.000, que es lo que tenemos ahora. Pero tienen que tomar 100.000 gramos de desayuno a noche. Esto durante una semana. El paletis de metrolidazol. Que le da mucho. Causan astritas. ¿No? Cuando es así, se pueden usar las vías paredes. Aquí en la diapositiva les estoy poniendo. Electrolidazol en tabletas. En jarabe. Y también electroidazol. En el ángulo. El ángulo. El ángulo. Parece que hay otro de suelo, pero es que hay otro de suelo, pero es que hay otro de suelo. Si puedes estar en la diapositiva. Esto es cuando tiene recarción. Pero, en el estado de desayuno. Es así. También. Se queda a la mano. Normalmente son. Se va a salir. Se va a salir. Se va a salir. Se va a salir. Esto es mucho mejor. Porque no se toma el tanto tiempo. Se toman cuatro tabletas. Así como esta en la diapositiva. Se van a salir. Tienen cuatro tabletas. Se van a salir con los que van. Y la luz. Para la mitad de la más. Y la supran con satinidad. Para que no haya leche. y los niños y 30 miligramos y también hay que repetirlo pero la persona tiene mucha muchas veces el poco es esa sensación que a uno le lleva a ir al baño y el tenismo es la cantidad de veces uno tiene que hacer y bueno, crea que va a estar en la posición, pero no hace nada, solamente oír el amor el intestino, por eso tiene muchas cosas como ya se olvidamos todo, en el tiempo, la sensación de la reposición se incluye a uno y a eso se le llama eso y a eso se le llama eso y a eso se le llama eso para eso, nosotros en tratamiento le agregamos lo que en la vida tiene que darsele una compañera de cada ocho pero para el inicio se le da dos pares que no solo hasta que no haya querida que se le diga ya desaparece eso porque si le seguimos dando vamos a irnos a otro lado le cansamos de este movimiento esto será solo sintomáticamente bien ahora por lo tanto vamos a ver lo que llaman diarmiasis la diarmiasis es una realidad que es producida por un parásito que se llama diarmias diarmias que diga pues también acá les he puesto el diagrama a la diarmias que está en este de este es de forma amenoide que se llama y es la farmacística que se llama diarmias y a la tienda que se puso un huevo rojo un huevo rojo como que vean que en pequeñitos que es esto este parásito pequeñitos bueno eh tiene la misma forma de contacto que la me ha visto como actuales programas en el centro ya con la diferencia esta este parásito no se va a ver ah ah este es el año y la tienda no la no la no 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 a y los alimentos no se absorben pero si se absorben pero si se absorben entonces se impide que los alimentos que la persona llene y esto las puede llevar a la sustitución la persona que tiene una idea a la vida a 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